Quiero preguntarte qué ha hecho el actual presidente, el actual senador y los diputados por tu país y tu provincia. Nada, mucha propuesta y promesas sin cumplir. Gastar mucho dinero en campaña y publicidad. Salir a hacer promesas faltando poco para las elecciones. Beneficiarse ellos y sus familias y negociar con cualquier partido que les convenga. Olvidarse del pueblo. Aprovecharse de la pandemia para utilizar nuestro dinero en su propio beneficio político. ¿Qué han hecho? Nada. Entonces, ¿qué recomiendas para cambiar esta situación? Recomendamos un cambio. Que continúe el cambio en la provincia de La Altagracia. Que el cambio continúe en la provincia de La Altagracia. Que continúe el cambio en la provincia de La Altagracia. El cambio debe continuar. Francisco Villegas, diputado, sedano, senador y Luisa Binader, presidente. De la provincia de La Altagracia. De la provincia de La Altagracia. ¿Qué significa el cambio en la provincia? De la provincia de La Altagracia.